...que no va a tener mala repetición, mala contabucción. No preocupa yo, cura yo, protege, castigo matino, da solución. Santai, la banca, se tata mal. Tata mal. Yuvanga, acá está mal. Mais, no caimes, está con eso. No caimes... no se la podema de... ...para si acá es paz y tranquila. Pero son cosas. Riga los muertos. Riga hasta todos los días de tu vida contigo. Ella está mejor donde está. Se lo dice una persona evolucionada. Riga hasta en paz. Tranquilidad. Y no se despidió cuando partió porque nunca se va a desperdiciar. Siempre va a estar contigo hasta el último día de tu vida. Está perfecta paz. Quiere tu tranquilidad y que no sufras. Quiere que no llores más. Y que necesita largo tiempo acá. Porque mucho es el camino tuyo. Para el rebaño que tienes. Para la familia que tienes. Es hora de reír. Se lo digo en el nombre de ella. Se lo digo que está aquí. Y te da amor. Te da paz. Y esta vez mío te manda un abrazo. Y te dicen que no. Ya muerto. Su carne cayó. Pero su espíritu. Todas las noches te contempla hija. No te preocupes. Ella está contigo. Y te manda a decir que pronto venga un cambio de suerte armado. Estaba así. Senteis tranquila. Senteis casa. No sufrir. No llorar. No leí. Es muy serio. Momento serio. Momento de infano. No te pueda. No. No permiten algo. Luce. Mira la compra. Entonces, el cambio. unky движilla. Un Munich. Cada vez más allá más. Gracias.